Sin otros temas, queremos contarles que ahora los centros comerciales de Quito cuentan con nuevos espacios para reciclar la basura y hasta para colocar los desperdicios clasificados desde su propia casa. En base de ejecuta una campaña de una manera muy atractiva. Las grandes acumulaciones de basura son un problema cada día mayor que se originan en los espacios donde hay mucha concurrencia. Por ejemplo, en los centros comerciales circulan un promedio de 10 millones de personas por mes, lo que genera más o menos 300 toneladas de residuos por mes, de los cuales el 40%, más del 40% pueden ser reciclables. Emacel impulsa una campaña para incentivar el cuidado del medio ambiente a través de tres palabras claves. Reducir, rehusar y reciclar. Todo esto mediante una obra de teatro en donde niños y adultos aprenden por igual. Como tardar sobre la calle, todos tenemos que cuidar el medio ambiente. Ellos tienen que aprender a cómo tratar la basura, que es un problema que tiene la ciudad, que es muy fuerte. Reducir, reciclar y... ¡No tomé la lección! A ver, ¿cuáles son las palabras? Reducir, reciclar y reducir. ¿Pero qué significa reducir? Reducir significa que tenemos que comprar solo las cosas necesarias. ¿Por qué? Porque si compramos más cosas, no tenemos de muchas cosas en nuestra casa, de mucha basura y seguimos guardando, guardando. Además, hay otra palabra importante, rehusar. Recuperar también es muy importante, ¿no? Antes de desecharlo, recuperar los materiales que podríamos nosotros utilizar nuevamente. ¿Y qué debemos hacer para reciclar? Pues en nuestras casas ponemos los plásticos al lado, los cartones en otro y la basura común en otro haciendo una funda negra. Es importante que reciclen, pero que vengan a dejar acá, al centro comercial, la basura clasificada. ¿Está claro? De seguro usted habrá escuchado esta palabra en los últimos meses, pero ponerla en práctica es el gran reto de todos quienes vivimos en Quito. Y recuerden, para salvar el mundo no es necesario ser superhéroe. Para despiertos, ¿eh? María Gustaforia. ¿Nas ves una iniciativa digna de felicitar a Santi y a Adrián en primer lugar porque llega a los más pequeñitos a través del teatro, del humor? Llega a los más pequeños y es importante que ellos sepan cómo reciclar. Es la única forma de conservar el planeta. ¿Aprendiste la lección, Santi, a ver las tres R's? Niño Memo, la tribuja de reducir, reducir, reciclar. Niño Memo, a ver, denle un ejemplo de reciclar. Mira, por ejemplo, usted no gastó tantas hojas porque está matando muchos arbolitos, entonces usted puede utilizar la otra parte de la hoja para que pueda reciclar. Ahí, ¿no es cierto? Esta hora está impreso acá, pero miren, en este otro lado me da impreso y nosotros aquí en el canal, en verdad, utilizamos de lado y lado. Muy bien, niño Memo. Muy bien.